Me encanta ser mexicano, como mi bonita patria, no hay dos Aquí todo mundo tira paro, puestos pa' la peda, puestos pa' el ajo Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Si, esto es México cabrones, tumbas de trucha, no anden de mamones Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Si, esto es México cabrones, tumbas de trucha, no anden de mamones Hermosa mi patria, llena de corrupción, hermosa bandera, bonita tricolor La llevo en el pecho, a la dos del corazón, pues si un día me muero, sepan de dónde soy Nuestra cultura siempre se pasa de lanza, todos los que nos conocen saben que tranza Paisajes bonitos, comida en abundancia, somos de barrio pero nos sobra elegancia Tacos y pozole, chilaquiles mole, tortillas de harina, con unos frijoles Unos mariscones, también unos botes, tamales de puerco y tamales de elote Las mejores playas encuentras aquí, bajo California, Sinaloa y Nayarit Sobran los motivos para estar feliz, hasta siendo pobre siento que soy king En México el estudio no ha sido prioridad, mis padres no pudieron tener la oportunidad Pero le chingaron pa' que conmigo no fuera igual, los paisanos no pudieron ni tuvieron que emigrar Saludo pa' toda mi raza en los United, todo el tiempo andan bien al tiro para chingarle Su racita de este lado ya quiere mirarles, espero que pronto puedan volver a abrazarles Me encanta ser mexicano, como mi bonita patria no hay dos Aquí todo mundo tira paro, puestos pa' la peda, puestos pa' el relajo Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Sí, esto es México cabrones, púnganse tú, ya no anden de mamones Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Sí, esto es México cabrones, púnganse tú, ya no anden de mamones Desgraciadamente no todo es como quisiera, por cualquier mamada ahora matan a cualquiera Varios pendejos por lo que sea se ponen fiera, no sabes de quién soy primo, pues ni le muevas País de la ironía y de la simulación, muchas personas pretenden ser lo que no son Para contarte todo no alcanzo una canción, algunos traen sonrisa pero viene con traición Hay cosas pa' atrás, pa' arriba y muchos ni lo entienden, la corrupción es tan común que ya ni se siente He visto policías matando gente inocente y he visto gente no inocente siendo presidente Policías corruptos, chinguen a su madre, políticos corruptos, chinguen a su madre, la gente jodedora Chinguen a su madre, chinguen a su madre, chinguen a su madre Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Sí, esto es México cabrones, pónganse truchas, no anden de mamones Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Sí, esto es México cabrones, pónganse truchas, no anden de mamones Señor ingeniero, el mero mero, el mero mero Tú sabes quién soy hoy